Hola a todos, bienvenidos a En busca del relojero, un canal sobre divulgación centrándonos en la ciencia y sobre todo de biología, pero que abordaremos una gran diversidad de temas. De hecho, el propio nombre del canal, al igual que su logo, las letras del reloj, la hora que marca, el orden en el que están y los diferentes colores de estas, tienen una relación con la biología que iremos desvelando a lo largo de los vídeos. Punto ahí. ¿Qué te parece? Pero ya nada, ya por ti, ya nada. ¿Eh? Pero no te rías.